El equipo no se encontró en ningún momento, que no es excusa del campo ni de las condiciones. Y el equipo en muchos momentos del partido nos vimos superados y se veía que estaban más cerca ellos del gol que nosotros. Samu Casáis restó importancia al error de su compañero Leandro, que supuso el a la postre definitivo 1-0 en el campo del Montijo. Tuvimos la mala suerte de que en un corne falle nuestro portero, pero la verdad que el equipo tampoco estuvo a la altura. No hay por qué señalar, es un fallo puntual, pero no hay por qué señalar al portero porque el equipo, yo creo que ningún jugador se salva de que no estuvimos a la altura. El medio centro insular reconoció que el Ceuta no está entrando bien en los partidos. Parece que siempre nos tienen que dar una bofetada o nos tienen que meter un gol o el equipo contrario tiene una ocasión clara para entrar en el partido. Y si es verdad que nos está costando, no sé a qué se debe la verdad, porque nosotros entramos con ganas y el preparador físico y los entrenadores mallacan el partido e inciden en que tenemos que entrar metidos y tal. El jugador canario llegó al Ceuta el pasado verano procedente del Tamaraceite, donde estuvo cinco temporadas a las órdenes de Chus Trujillo, ahora técnico del equipo caballa. Nos conocemos ya hace muchos años, llevábamos cinco temporadas en el Tamaraceite y también eso ayuda, claro, a la confianza y a la integración en el grupo, ayuda bastante. El centro campista canario está convencido de que el Ceuta puede hacer un gran papel en su estreno en la segunda Real Federación Española de Fútbol. Yo creo que el Ceuta tiene un plantillón, yo creo que tenemos una gran plantilla, que es verdad que es cierto que no terminamos de arrancar, pero tenemos una gran plantilla para aspirar a lo que quiera el equipo. No los he visto, no he visto al resto de equipos, a todos, pero yo creo que nosotros si somos capaces de imponer nuestro fútbol y los jugadores que tenemos, podemos aspirar a lo más imposible. Samu Casáis espera que el Ceuta pueda ofrecer el domingo que viene su mejor versión ante el Vélez y brindarle la primera victoria en casa a su afición. La afición, la verdad que está volcada con el equipo, los dos partidos que hemos jugado en casa, incluso en el mal inicio del Villanovense, que nos ponemos 0-3 en 15 minutos, incluso el equipo después dio la cara y la afición salió aplaudiendo, el partido de Las Palmas también volcada con el equipo y la verdad que a la afición no hay nada que reprocharle. Si acaso el equipo es el que tiene que animar a que la afición siga apoyando al equipo. Gracias.